Un mamón chiquitico quería volar, probaba y probaba y no podía volar. Una palomita, su amiga, lo quiso ayudar y desde un quinto piso lo hizo saltar. ¿Y qué pasó? Mierda, el mamón se hizo mierda, un mamón chiquitito quería fumar, probaba y probaba y no podía fumar. Un perro, su amigo, lo quiso ayudar y quinientos cigarrillos lo hizo fumar. ¿Y qué pasó? Mierda, el mamón se hizo mierda, un mamón chiquitito quería fumar, probaba y probaba y no podía fumar. Un oso, su amigo, le quiso ayudar y cien litros de whisky lo hizo tomar. Un mamón chiquitito quería fumar, probaba y probaba y no podía fumar. Un chino, su amigo, lo quiso ayudar y una sopa de murciélago lo hizo probar. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y qué pasó? ¡Coronavirus! ¡Le dio coronavirus! ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Que situation Zheninaraじura É tu corone dyed our andoyesirus! ¡Coronavirus! 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 Gracias por ver el video.